Hola, mi nombre es Sofi. El día de hoy te tengo una increíble promoción de referidos por nuestro super fin de año. Las reglas del juego cambiaron. Inicia este diciembre con muchísimo dinero en efectivo. Refiere a todos tus amigos, familiares o conocidos y recibe 10 dólares en efectivo o en descuento en tu siguiente mensualidad por cada persona que refieras. ¿Cómo funciona? Tu amigo recibirá 15 dólares de descuento al momento de inscribirse y lo único que tienes que hacer es descargar tu cupón en nuestra Champions Community y enviárselo a tu amigo. Y cuando él se inscriba, debe mencionar tu nombre completo y tú recibes el dinero en efectivo o un descuento en tu siguiente mensualidad. Lo que tú prefieras y lo mejor de todo es que puedes referir a todas las personas que quieras. Recuerda que en E4CC siempre estamos intentando brindarte las mejores promociones. No dejes pasar esta gran oportunidad. ¡Respire ya! English Pericle Center Número 1 en inglés para Call Center.